Todas las oportunidades que pueda tener, ya sea en Europa League, en Liga o en Copa de Reyes, las intentaré aprovechar. No creo que mañana sea menos seria o más seria. Todas las oportunidades que tenga, como te he dicho antes, las intentaré aprovechar. Creo que todos los partidos que juegue con esta camiseta serán especiales para mí. Y sí que es verdad que estoy muy agradecido con el club por la confianza en mí, por la renovación hasta 2023. Y como he dicho antes, intentaré aprovechar todas las oportunidades que tenga con esta camiseta. Desde pequeños todos soñamos con llegar al primer equipo del club en el que nos hemos formado. Y yo la verdad que no pienso en el futuro, pienso que estoy aprendiendo de los gran compañeros que tengo, que estoy cogiendo experiencia aquí. Y como he dicho antes, las oportunidades que me den las intentaré aprovechar. Yo intentaré formarme en este club y solamente pienso aquí.